Jóvenes guerrerenses ganaron las primeras preseas doradas en los Juegos Conade 2024, lo que posiciona al estado como uno de los más sobresalientes en esta justa deportiva que reúne a los mejores deportistas del país. Miguel Arellano fue uno de los participantes más destacados al obtener cuatro medallas para guerrero en la categoría de ajedrez. El joven fue el primero en ganar las dos medallas de plata, seguida de dos de oro en diferentes categorías de esta disciplina. El campeón guerrerense ha logrado las medallas de oro tras haber derrotado en la séptima ronda al fuerte yucateco Santiago Zacarías y lograr las medallas de plata al resultar vencedor contra Joshua Emiliano Garduño de la Ciudad de México. El magnífico Silva como es apodado todavía participará en otra categoría, por lo que promete llevarse la quinta presea. Por su parte, Mauricio Carvajal se coronó con la medalla de plata en la disciplina de vela en la competencia que se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco. El atleta compitió junto a otros 180 navegantes procedentes de nueve estados del país, en la cual el guerrerense tuvo una buena participación al llevarse la plata en esta disciplina. En otra jornada, en el campo de tiro club cinético jalisciense, María Belén Martínez se llevó el bronce en la modalidad de tiro deportivo. Tras una intensa jornada, la joven atleta se posicionó con el tercer lugar en esta área. Los juegos con ADE continúan, por lo que se espera que el medallero aumente en las disciplinas que aún quedan por participar. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.